Los años no son obstáculos, esos cada quien los vive como más le gusta, con la intensidad necesaria. Así es el resumen de los 90 años de edad de Piedad Baroja Ramos. La panadería es su oficio principal, más de 60 años son testigos de cómo se gana la vida horneando pan. Lo que sale más de la campechana y este polvorón, bueno, sabes que esto como lleva huevo, todo lo que le echa a uno, pues agarra sabor, ¿verdad? Lo que le eche a uno, porque hay muchas personas que hacen el pan, pero no le echan las que pura agua y azúcar. ¿Y ahí es donde cambia? Pues sí, hay que echarle algo para que sepa sabroso. Descansando solo los domingos e iniciando la jornada laboral desde las 3 de la mañana. Sus inicios en la panadería se los debe a su esposo, quien le enseñó el oficio. Algunos de sus hijos siguen la tradición. La venta diaria inicia a las 9 de la mañana en un local céntrico de la ciudad de Orizaba, pero su oficio, con el que se gana la vida, no la aleja de sus pasatiempos favoritos. Alpinista nadadora resume que la montaña le ha permitido portar el fuego simbólico. Ah, pues este, yo comencé a caminar a los 50 años, porque tengo una hija montañista. Ajá. Y murió mi esposa y para no pasármelo triste, comencé a caminar con ella. Se confiesa que su mejor arma para combatir las dificultades es la oración, originaria de Nogales, Veracruz. Para el lugar donde vende, solo tiene agradecimiento. Los gobiernos han pasado y ella sigue en el mismo sitio. Lo hará mientras la vida se lo permita, vendiendo sus tradicionales pambacitos de chorizo o los exquisitos polvorones. Para aprovechar la vida que ella nos da, ¿verdad? Sí. Hay que aprovechar hasta el último momento. Sí. Dándole gracias a Dios, que lo más precisante, Dios, es el que nos ha ayudado mucho. Recuerda que fue en el año del 75 cuando empezó a vender de Nogales a Orizaba. Aunque el cansancio ya es evidente, ella tiene la fuerza para empezar otro día, pues el éxito, asegura, está en la repostería. Es firme en la idea de que los oficios ayudan en la vida. Yo lo comencé a hacer, pero en paz descanse un nieto que cumplió tres años. El olfato, dice, es la mejor manera de saber si el pan está listo. Un taxi llega a la puerta, la trasladará a su sitio de trabajo. Las altas temperaturas del horno durante la madrugada se quedarán ahí hasta el siguiente día. Aunque las ventas bajen, se debe tener la esperanza de vender. Piedad para Hojas es un ícono real y viviente de la ciudad de Orizaba. Esta es una historia de éxito más en nuestra cotidiana vida. Con imágenes de Gerardo Feores, reportajes especiales, David Jiménez Hernández.